Bienvenidos a DN Deporte. Oscar del Portal defendió a Raúl Ruiz Díaz de críticas por gol de Brasil. Uno de los jugadores de la selección peruana que está siendo muy criticado es Raúl Ruiz Díaz. Como se recuerda, la selección peruana cayó por 1-0 ante Brasil con un gol de Marquinhos y las redes sociales explotaron contra Raúl Ruiz Díaz luego de que Juan Reynoso decidiera meterlo en esa posición al campo de juego. No obstante, Oscar del Portal no se cayó nada y lo defendió. Escuchemos. Explico o intentar explicar como lo hice el día de ayer. En un córner, como explicaba Abraham, suele haber marca mixta, marca personal y a veces, ¿no es cierto?, marca zonal. Son muy arriesgadas, pero también hay. Bueno, Perú la hace mixta. Porque si bien es cierto, Abraham, como otros jugadores, tenía marca personal, Abraham tenía a Marquinhos, Paolo Guerrero iba sobre la zona del primer palo, ¿no es cierto? Después se hace la variante de Reynoso, va Raúl Ruiz Díaz y Paolo va a ocupar la zona media, ¿no es cierto? Hay una marca mixta, hombres que marcan hombres y otros que marcan zonas, ¿no es cierto? Entonces, ahí se produce el error. Abraham suelta a Marquinhos, Gabriel también le hace cortina, Marquinhos va sobre el primer palo y, bueno, termina ganándole a toda la defensa nacional. Culpar a Ruiz Díaz, a mi modo de ver, me parece exagerado. Es más, no cabe. La decisión de cambiar las posiciones fue de Reynoso, no de Raúl, quien fue quien ingresó. Vamos de inmediato. Y es más, Reynoso así lo ha aceptado y lo ha asimilado. No hay ningún problema con eso. A corregir y a seguir para adelante. Vamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!